Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, ¿qué es el accidente que acaban de encontrar en el espacio que los científicos no pueden explicar? El universo es tan pero tan grande que incluso para algunos podría llegar a ser infinito, es decir, que no tenga un final. Es por eso que guarda muchos misterios, y aunque durante años expertos y científicos han observado el cielo, la humanidad sobre el espacio tiene todavía más preguntas que respuestas, y para prueba lo que acaba de ocurrir. Y es que investigadores han encontrado algo, a lo cual han llamado el accidente. Algo que esté en el espacio, pero que no tiene una explicación. Pero con su pura existencia podría demostrar que aunque es la primera vez que se conoce, podría haber incluso miles o millones de este tipo de accidentes regados en el universo. ¿Pero qué es lo que encontraron los científicos? ¿Y por qué es tan extraño? Bueno, porque los científicos encontraron una enigmática enana marrón. Algo que no es una estrella, pero tampoco es un planeta, sino que se encuentra en un punto medio, y que nunca antes se vea vista, pero que podría haber más, regadas no solo en nuestra galaxia, sino en otras partes del universo. El descubrimiento fue compartido en un nuevo estudio, publicado en la importante revista científica, el diario Astrofísico. Ahora bien, a esta enana marrón la han llamado el accidente por dos razones. La primera, porque se descubrió por pura casualidad, y la segunda, porque pudo haber nacido como un accidente. Según el estudio, esta enana marrón es demasiado pequeña para ser estrella, y demasiado grande para ser planeta, y por eso se le podría llamar como una estrella fallida. Se cree que el accidente podría tener entre 10 mil millones y 13 mil millones de años de antigüedad. Y esto llama mucho la atención, porque ya se conocían otras enanas marrones. Pero el accidente sería por lo menos dos veces más antigua que las otras. Es así que quede claro, sí se han encontrado otras enanas marrón, pero ninguna como este. Y por eso es bastante extraña. Los científicos explican que a medida que las enanas marrones se vuelven viejas, es decir, mientras van envejeciendo, van enfriándose, lo que provoca que su brillo cambie. Incluso hacen la comparación, que es como cuando los metales se van enfriando. Pasan de un color amarillo y rojo intenso, a un color gris o negro. En el caso del accidente, tiene un brillo que no parece ser el típico que se ve en otras enanas marrones envejecidas. Y es que en ciertas partes, irradia una luz muy débil, que indicaría que esas áreas son frías. Pero en cambio, otras partes, irradia una luz mucho más fuerte. Lo que mostraría que en esas partes, es más cálida. Según expertos, lo que llama la atención, es que esta enana marrón, es muy vieja, para que se encuentre en nuestra galaxia. Ahora bien, el accidente, se encuentra a unos 50 años luz de la Tierra. Es decir, si nos pudiéramos subir a una nave, e ir a velocidad de la luz, nos tardaríamos 50 años, para llegar a ella. Esto no tiene nada de raro. Lo raro, es que aproximadamente, gira a una velocidad de 800 mil kilómetros por hora. Mucho más rápido, que todas las demás enanas marrones, descubiertas a una distancia similar de nuestro planeta. Según el estudio, el accidente, tendría niveles bajos de metano. Esto en comparación, con la mayoría de las otras enanas marrones encontradas. Lo que confirmaría, que tiene, por lo menos, más de 10 mil millones de años. Cuando nuestra galaxia, estaba hecha sobre todo por hidrógeno y helio, y carecía del carbono que se necesite, para crear metano. Yo lo sé, todo lo anterior puede sonar muy complicado, pero te lo explico de la siguiente manera resumida. Haciendo una investigación, los científicos encontraron algo, que era demasiado pequeño para ser una estrella, pero demasiado grande para ser un planeta. Es así que todo indica, que era una enana marrón. Ahora bien, hay varias enanas marrones que se han encontrado, pero la diferencia con esta, es que era muchísimo más vieja, que cualquier otra que se haya encontrado en nuestra galaxia. Incluso del doble de edad, algo que no tiene sentido. Es por eso que la han llamado, el accidente. Y esto es porque la encontraron tanto por accidente, y también, porque los científicos no entienden, porque a diferencia de las otras enanas marrones, esta sería mucho más vieja, incluso el doble. Y es que esto genera más dudas, de cómo fue el inicio de nuestra galaxia. Y es que esa enana marrón no debería estar ahí, pero está, y eso ha explotado la cabeza de los científicos. Al final, el descubrimiento lo que demuestra, es que el universo es tan grande, que tal vez nunca podremos conocer todos sus secretos. Ahora que ya sabes esto, dime, ¿tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo, y mi canal de videos inteligentes y muy geniales, Dementi. Te prometo que te va a encantar. Te dejo los links en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.